A la hora de definir la protección de los alertadores, está bien, es necesario que existan legislaciones nacionales, es fundamental, pero es absolutamente imprescindible que la normativa de protección, no la de definición, tenemos una convención internacional contra la corrupción, tenemos también normativa, la directiva europea, etc., pero tendría que haber una normativa no solo europea, sino también de protección de los alertadores. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la transnacionalidad de los comportamientos de corrupción es evidente cuando afecta al sector privado, a grandes corporaciones, etc., puede afectar a distintos países. Entonces, la colaboración que puede prestar una persona, un alertador en España con una protección adecuada, pongamos por caso, después puede no existir en el país donde sería necesaria esa colaboración. Bien, por tanto, ese es un elemento fundamental. Si el delito es transnacional o si es desarrollado a través de la criminalidad organizada, tiene que haber una protección a sí mismo transnacional, coordinada, integral, porque si no, no va a funcionar. Es decir, yo no me voy a arriesgar a prestar mi colaboración en mi país y después me dicen, no, tiene que ir a tal otro país y voy y me agarran y desaparezco. Es decir, no, es un caso extremo, pero es un hecho real. Tiene que haber esa coordinación, esa integridad en la protección. Si no, vemos en casos múltiples, no solo por citar de nuevo a ARB, pero también en otros casos que afectan a periodistas y como tenemos en ARB, como es el asesor de inteligencia Snowden, o como el relacionado en Portugal con los temas de fútbol, Ruy Pinto. Bueno, y un etcétera, a veces lo protegemos a través de plataformas, plataformas de periodistas y plataformas de entidades que suministren el soporte para que esto salga a la luz, pero después no tienen capacidad ni de la aplicación de esa protección. Y llega un momento en que, si creemos que esto ocurre, quizás sea necesario que eso trascienda al mundo judicial. Y ahí es donde nos planteamos los problemas y la necesidad de los controles. Porque tampoco pueden ser financieros. Es un mecanismo de extorsión posterior o de aprovechamiento de relaciones premiadas que también están produciendo mucho daño en muchos países. Y luego vemos cómo se caen esas investigaciones por no haber existido un soporte no solamente fáctico, sino de controles en la calidad de la colaboración, en la purificación. Para que finalmente, respetando garantías, derechos y libertades, lleguemos a la depuración de la responsabilidad en sede de quien tiene que soportarla. No destruyendo cualquier otra mediación o accesibilidad hasta ese objetivo que queda en punto.